Música Con la presencia de más de 100 adultos mayores, el alcalde provincial de Pasco, Martín Solís Adriancen, realizó la clausura del ciclo de capacitación para los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor, SIAM, que desarrollaron los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Ha terminado un mes de trabajo, es un mes arduo de trabajo, y con qué alegría ver que los alumnos son muy puntuales, muy responsables. Seguramente a la maestra que está aquí presente les gustaría tener alumnos como ustedes, atentos, con ganas de participar. Ese es el salón soñado para los maestros, personas que preferiblemente estén queriendo ser parte de, en este caso, de su propia rehabilitación, de compartirles información que a ustedes les va a valer de mucho. Todo lo que han aprendido, todo lo que han captado, tienen que hacerlo realidad, ¿no? Cuando están niños, también en su casa, a sus hijos, a los nietos, eso se aprendieron. De esa forma también incentivamos a nuestra familia. En los próximos días vamos a celebrar el Día del Adulto Mayor, así que la municipalidad, así como celebra el Día del Maestro, el Día del Mamá, también no vamos a dejar por desapercibido el Día del Adulto Mayor, así que para el 26, el 26 de agosto les vamos a dar todo un show para los abuelitos, vamos a hacer una serie de actividades, y como ahora han bailado, igual vamos a bailar. En palabras de clausura, el alcalde provincial de Pasco, Martín Solís Adriancén, señaló que las personas adultas mayores reciben información muy útil para la mejora de la calidad de vida y se continuará realizando alianzas estratégicas con diversas instituciones que ayuden a mejorar la salud y la vida de las personas de la tercera edad. Por su parte, la licenciada Glenn Rosa Susuriaga, directora de la Escuela Profesional de Enfermería, manifestó que el taller fue para el conocimiento y la creación de habilidades en las cabecitas blancas con trabajos a través de la dinámica grupal, con ejercicios para conocer los propios procesos y tomar el control posible de su funcionamiento cognitivo. En calidad de profesora de la asignatura de Gerontología, quedo muy agradecida de cada uno de ustedes por su participación y pedirles que todo lo que han vertido los estudiantes durante las semanas que han estado viniendo, pongan en práctica, no se olviden que la actividad es refuerzo para nuestra salud. Entonces, con eso, quiero alguna vez más agradecerles, agradecer a la municipalidad y al señor alcalde. Gracias.